El hombre de la grabación no tiene ningún antecedente criminal. No logramos obtener nada de reconocimiento facial. Gracias por intentarlo. Entonces, ¿quién es el denunciante secreto? Alguien sin antecedente. ¿Quieres decir que no tenemos nada? No quiero decir eso porque estoy segura de que conozco a ese hombre. Lo he visto antes. ¿Algún problema? ¿Qué hizo ahora? Ningún problema. Solo le traje algo a Emil. Mi hijo tiene una amiga policía. En el pasado me hubiera sorprendido. Lo sabía. ¿Qué? Su padre. El hombre que denunció a Jabu San Cácter. Es el padre de mí.